junto con los tabuladores la otra herramienta más útil para el formateado de texto en el procesador de texto son las columnas las columnas es muy fácil controlarlas, columnas significa que vamos a dividir el documento en varias partes y vamos a poder escribir o bien en una parte o en la otra, os hago un ejemplo y lo vemos rápido hago formato, columnas y le digo que voy a utilizar por ejemplo tres columnas en esta pantalla de formato de columnas puedo elegir el tamaño de las columnas, el espacio que va a haber entre ellas el espacio en blanco que va a haber entre ellas y si por defecto está marcado que la anchura es automática pues él solo me va a hacer que las tres columnas miden lo mismo, si hago un clic aquí puedo hacer una columna más grande y las otras más pequeñas, la línea de separación va a ser la línea que me va a separar una columna de la otra por defecto está puesta que es ninguno con lo cual no se ve línea pero si le digo el tamaño de la línea y la anchura pues me va a dibujar esa raya entre una columna y otra le doy al aceptar y fijaos que aquí me ha hecho esta marca, me ha dividido las tres columnas con lo cual yo puedo ir escribiendo y fijaos que escribo en la primera columna cuando llegara abajo él solo me saltaría la segunda columna pero voy a forzarle a que ahora quiero saltar a esa segunda columna con lo cual hago insertar salto manual y hago un salto de columna entonces salto aquí y puedo seguir escribiendo en esta segunda columna voy a hacer otro salto manual, me voy a ir a la tercera salto de columna y vuelvo a saltar voy a ir a la tercera columna y vuelvo a la tercera columna y pongo un salto de columna y vuelvo a la tercera columna Gracias.